Precisamente el coordinador de gestión del riesgo en el municipio explicó que en el casco urbano de Río Frío existe actualmente una grieta en un muro de contención que recientemente se construyó. Por fortuna, esta avería en el muro y las constantes lluvias de los últimos días en Río Frío no han generado una amenaza de inundación para la población. A inicios de la temporada invernal del 2017, a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo la doctora Gladys Cruz, quien se encontraba de alcaldesa en ese tiempo hizo una gestión con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se trajo una maquinaria amarilla hicimos un muro de contención allí con material de arrastre del río desafortunadamente las crecientes que se han dado ya se lo arrastró en este momento pues el muro ya se está evidenciando una grieta que también trae hace muchísimo tiempo no es de ahora y pues en vista de que esto allí nos está generando una amenaza ya le solicitamos a la Secretaría de Gestión del Riesgo del departamento a la doctora Dilian Francis Getora, nuestra gobernadora el señor alcalde hizo unos oficios solicitándole apoyo con maquinaria amarilla para hacer un trabajo allí y tratar de nuevamente reconstruir el muro Los barrios que se podrían ver afectados con posibles inundaciones son el castillo y el lago Afortunadamente las crecientes súbitas que nos han dado los ríos no han sido todos los ríos juntos y como te decía inicialmente estos ríos no nos han generado una amenaza de desbordamiento si han tenido unas crecientes grandes, hay que reconocerlo pero todavía no nos generan amenaza de desbordamiento y como te decía hay unos monitoreos constantes tan pronto nosotros tenemos reporte de que el río se está creciendo tan pronto iniciamos de una monitoreos desde la parte de la cabecera municipal hasta la parte alta yo tengo comunicación con todas las personas de estas veredas la cabecera municipal, los corregimientos quien son los que nos están informando los comportamientos del río para poder iniciar los monitoreos y pues saber que nos puede generar esto más adelante Río Frío espera la intervención pronta de la administración departamental para mitigar las afectaciones en esta parte del municipio